En los momentos más críticos y por primera vez en su historia, el Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional, PRI, aprobó que sea el Instituto Nacional Electoral, INE, el que organice, contabilis y valide su proceso interno para elegir a su dirigencia. Congregados en el Auditorio, Plutarco Elías Calles, la votación fue por unanimidad para que un ente externo dé transparencia y valide la elección donde se habrá de renovar a la dirigencia encabezada por Claudia Ruiz Macié Salinas y Arturo Zamora. Ante esto, Ruiz Macié, presidenta nacional del Tricolor, aseguró que la renovación del PRI sigue su marcha. Y, no hay nada que nos detenga ya que, hoy mismo demostramos que la decisión de renovarnos va en serio. Y es de fondo. Dijo que como lo propuso, el proceso interno de elección de la dirigencia nacional será a través de la elección libre, democrática y directa de la militancia. En este sentido, manifestó que esa es la voluntad de renovación y de cambio que tiene nuestro partido, es la voluntad de renovación y de cambio que todos los PRIistas compartimos y ofrecemos a él ciudadanía, acotó que en este proceso, el Comité Ejecutivo Nacional, la dirigencia nacional, compromete, y promete ante ustedes, ser imparcial y proveer las condiciones necesarias para que en este proceso de renovación nuestro partido, salga unido y salga fortalecido, en la 63 sesión ordinaria y frente los a gobernadores, diputados, senadores y otros liderazgos del PRI, Claudia Ruiz Macié puntualizó que es una responsabilidad compartida entre la dirigencia nacional, las dirigencias nacionales de los sectores y organizaciones, las dirigencias estatales y municipales quienes aspiren a competir, también deben asumir este compromiso, elección será transparente. Nemer Ernesto Nemer, secretario técnico del Consejo Político Nacional, dijo que con esto se busca la participación activa de la militancia, con el objetivo de que la elección de su dirigencia sea transparente e imparcial. Nemer indicó que esta decisión se toma para que la próxima dirigencia nacional que habrá de estar al frente del 2019 al 2024 tenga legitimidad. Mencionó que se solicita al INE que organice este proceso, pero el Comité Ejecutivo Nacional deberá tomar acuerdo con el órgano electoral los convenios de organización, todo conforme a los estatutos del tricolor. En tanto, el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno, y quien busca la dirigencia del PRI, celebró la decisión del partido a través de una consulta.